Sandy Déjala caer bien pues ah Que esta viene del corazón Esto es pa' aquel que ha sonado hasta en la china Aquel que representa a mi la bella, mi gente latina Con un tumbao que no fue copiado Y sin querer pero queriendo a grande masa le ha llegado Esto es pa' aquel que ha sonado hasta en la china Aquel que representa a mi la bella, mi gente latina Con un tumbao que no fue copiado Y sin querer pero queriendo a grande masa le ha llegado Llegaste, impactaste, implantaste y te quedaste A muchos atrajiste con tu flow pues innovaste Trajiste la lenta y la letra sin comercialismo Y me llegaste bien profundo y te seguí como cantante En ese tiempo era tranquilo y no buscaba lío Sin feca, siempre en baja, no buscando enemigos Asistí a la iglesia pero mi enfoque estaba lejos Ni al caso, yo quiero hablarte Tego Llegaste en ese tiempo en que yo estaba enfocado En la secular y tú saliendo en todos lados Escucharte para mí era como darme la cura De ese tecato que se baja por despertarse la aguja Que al inyectarse se siente un éxtasis de emoción Y al acabarse el impacto repetía la canción Repetía la canción Esto es pa' aquel que ha sonado hasta en la china Aquel que representa a mí, la bella, mi gente latina Con un tumbao que no fue copiado Y sin querer pero queriendo a grande masa le ha llegado Tego Calderón me la pusiste difícil Dejarla secular mi socio no fue fácil Me encontré con Dios en cierta ocasión Y el cantazo fue tan grande que causó revolución En mi vida Que cambió de arriba abajo Como aquel cuando se entera que decide estar infectado Y es que pude entender que vivía en un error Agradando mis deseos Se ofendía a mi señor Así que cogí en serio lo que llama religión Pero no vivo religión Pues lo que vivo es una relación Bien en serio esto no es broma Yo no juego Y si es cuestión de morir Por esta causa yo muero Aunque de vez en cuando me pique la vena Siento que exploto Esto es como una condena Pero por nada el mundo yo pa' atrás echaría Yo me almohé valentía Y te presento la mía Tego Esto es pa' aquel que ha sonado hasta en la china Aquel que representa a mí, la bella, mi gente latina Como un tumbao que no fue copiado Y sin querer pero queriendo a grande masa le ha llegado Esto es pa' aquel que ha sonado hasta en la china Aquel que representa a mí, la bella, mi gente latina Como un tumbao que no fue copiado Y sin querer pero queriendo a grande masa le ha llegado En negro yigiri Tengo calderón en la bayarde Te escribo estas letras de fuego Porque no es tarde Escúchame Presta atención a lo que hablo Porque esto que traigo le da gran valor a mi vocablo Brindándote Pase espiritual Con estas letras te ofrezco lo que ves en los carnales Te hablo de Cristo ¿De quién más? Si no hay más nadie Pues no hay otra persona que la salvación irradie De la vida en abundancia Y sin él no hay eternidad Y te trata con apacibilidad Con él nunca perecerás Nadie te arrebatará Donde mejor seguro que en las manos de Jehová Él es fiel y verdadero, fundamento firme Permite darte estas palabras antes de irme Acéptalo y vive para él Porque sin él no habrá manera de poder vencer 2009 Y estoy consciente que eso fue tu petición Te dedico a esta canción Porque aquí hay cariño pa' ti Esto no es tiraera Esto es el amor de Dios alumbrando en esta era Yo tuve un encuentro con Dios Pero no me olvido de ti Siempre estás en mi mente Le pido a Dios que te cuide Y que te proteja Estos besos tienen un propósito, Calde Llevan un fin Y es alcanzar la salvación Estoy contento porque se me fue revelada la verdad Que me hará vivir por la eternidad Y no puedo vivir tranquilo Si no te lo hago llegar Jesucristo es la verdad Él es el camino Él es la vida eterna Él es el único que nos brinda la salvación Sin él, lo que hay es perdición La verdadera felicidad Está en Cristo Jesús No importa las vicisitudes No importa si estamos en necesidad Cristo Jesús Nos brinda paz Tranquilidad espiritual carnal Ahora Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Tengo gozo eterno Soy parte del reino de los cielos Moraré con el Padre Con el Hijo Y con el Espíritu Santo Tengo, te invito Te invito a que aceptes a Cristo Como tu Dios y Salvador Es fácil Solo pide que entre en tu corazón Y que te guíe de hoy en adelante Y que te guíe de hoy en adelante Si tienes dudas Dame una llamada Te explico con lujo y detalle Punto Creyente Estudio Por Cristo Records Arte Estudio Todo lo que sale de aquí sale bueno El NLB Sandy NLB Para Tego Calderón El Abayarde Con mucho amor y cariño De Punto Negro Por el Creyente El NLB